¿A dónde crees que vas con esa placa? La placa es mía, Rocco. Esa placa no te corresponde. ¿Ah, sí? ¿Quién va a detener? Yo. ¿Tú y cuántos, Marco? Solo conmigo va a ser suficiente. No quiero lastimarte, Rocco. ¡Inténtalo! ¡Pero no dejaré que te lleves la placa! ¡Hagámoslo de una vez, entonces! ¡No, no, 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 no! ¡No se peleen, por favor! ¡Portira! ¡A que Rocco tiene la pena lastimada! ¿Qué hago? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¿Les ven? Yo soy un emperador Y yo soy luz Ahora sí, empecemos A ver, a ver, a ver, a ver, esto se ve muy, pero muy picante, miren, miren, miren. ¡Ah, esperador! Huele un poquito. Bueno, es como comer una cebollita dura y después pica. ¡No, no hagas así! Ey, mi puntaje es más o menos. Lo probaría, pero no es algo que comería todos los días. A ver, a ver, a ver. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Era probar. Fica, fica, agarra, fica. ¡Ay, Dios! Puntaje. ¿Sí, por? Está bueno. ¡Bueno! ¡Luz! Está bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gamo tiene un pie. ¡Ah! ¡Qué! ¡Está bueno! Pero estoy sintiendo la picazón. ¡Vamos con el próximo! ¡Vamos con el próximo! Esto parece ser unos chocolatitos, algo para la merienda. Y los chinos cuando salen del colegio se comen esto con un tecito. Porque no toman mucho café, sino que té. La cajita me gusta. Todas las cajitas y los envases son muy llamativos. Mirá, acá tiene otra cosita. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Riquidita! Tiene un manguito. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muy bueno! Me gustó. El sabor es riquísimo. ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Va! ¿A la luz? ¿Te gustó? ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡No quiero más! ¡No, no, no! ¡Después comemos! ¡Después comemos! ¡Después comemos! ¡Dale, dale! Ahora vamos con esta bebida. Es... Dice... Dice... No sabemos qué dice. No sabemos nada. Está completamente en chino. Lo único que dice es un y diez. Así que está bueno para empezar a tomar algo. A ver... No hizo mucho rito. A ver, a ver... ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Es la ganada! ¡Dale, dale! ¡Andá! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Más o menos! Más o menos. Tome, 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 tome. Uy, dale. Más o menos. Ok. ¡Bueno! ¡Sí! Vamos con el próximo. A ver, a ver, a ver. Esto. Que se ve que es diferente. Uh, vamos a tener que escupirlo. Porque son chicles. Y no tengo que seguir probando. ¡Ah! No, no. No, no. No, no. No, no. Un olor a uva ahí. Eh, son de uva. Sí. Es como medio... Parece un huevo... Un huevo de... De pez. Está como un huevo de yogur. El de Nemo. ¡Probá! 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 ¿Sabor? Ay, qué raro. Es raro, es raro. Tiene como un sabor muy... Ahí, blandengue. ¡Mmm! ¿Bueno o más o menos? Al masticarlo, es rarete. Pero cuando... Es raro. Lo partís y te lo jalás... ¡Bueno o más o menos? ¡Bueno! ¡Bien! La textura, la textura rara. La textura rara. Es como si fuese... gelatina. La textura es rara. Importante, hasta ahora abrimos 4 o 5 y no tuvimos ninguno malo, eh. O sea, bastante bien a lo que veníamos. Igual, les voy a mostrar algo. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Bueno! ¡Este! Va a ser la golosina o el dulce que vamos a probar al final del video. Una pata de pollo, una pata de gallina. No sabremos qué es, pero es demasiado oscuroso. ¡Esperen hasta el final del video y no lo adelanten! Y suscríbanse si no están suscritos. ¡Pero esto lo probaremos al final! ¡Vamos! Sí. Ahora, vamos con esto. Bueno, esto es como otro snack parecido al primero. A ver. ¿De qué es? De un picante. Mire cámara, señor cámara. ¡Mmm! ¡Ey! El ketchup. Es un sabor tipo los 3D de Argentina. ¡Mmm! Pero más duro. Muy bueno. O sea, bueno. Más o menos. Me gustaron los picantes. No, nada de ver. Para mí los picantes eran malísimos. Digo, o sea, más o menos. La pata de pollo es la de qué. Jejejeje. Eso debe ser malo. ¿No te gustaron? No. ¿Un knapper? No. ¡El primer malo! Me gustó el picante. ¡Bien! 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 Bueno. Ahora, vamos a probar estos. Parece ser por el envoltorio que sería como un ramen, una especie de ramen, pero como hecho snack. Así que vamos a probarlo. Me dio demasiada ternura. Que tiene un Snorlax. Es uno de mis... Snorlax. ¡No! Es uno de mis Pokémon favoritos. ¿Cuál es su Pokémon favorito? Dejenlo acá abajo en el comentario. Yo pensaba que era Totoro. No. Vamos a probarlo. El mío es... Charizard. ¿Cómo se llamaba el patito? Ahí está. ¡Ese! La textura sí que es bastante curiosa porque parecen unos fideitos. O sea, son unos fideitos medio disecados. ¿Eh? De olor. De olor. De olor. Huele como a comerse un estofadito de fideos, un ramen. Así que vamos a probarlo. Si estaría caminando por las calles de Beijing en una tarde y no almorcé y tengo que comer algo, me compraría una coquita y unos... Tienen un sabor que me hace acordar mucho a China. Un sabor característico a sus salsas, a sus risados. A ver... Un pedacito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo comí tú! Pero Simón, tenés que comer... ¡No! Este tipo no le tiene miedo a nada. ¡Ay, no! ¡Ay, Simón! Fue como a comer fideos crudos. ¡Malo! 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 ¡Qué olor a Chivo esto! A la salsa, sí. ¡Buenos! No para los... ¡No! ¿No te gustaron? Tiene gusto a Chivo, en serio. Bueno, podemos comenzar con otra bebida. Y se ve que les gusta mucho Pokémon. Miren. Este me gustaba, era como el malo. Así que, vamos a probar otra bebida para cortar un poco el sabor. ¡Malo! 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 El envase tiene su Pokémon. Y dice... Sprout Baby Flower Sprout in Waterworld. El olor... Es un poco desagradable. No me gusta. Parece como a... A húmedo. ¡Ay, qué huevo! ¡Malo! ¡Qué rico! Y el sabor no me gusta. Porque... Estos eran como unas sodas que estaban acá en Argentina. Como las levités o las aguas. Que tenían sabor a la fruta. Pero que no tenían color. Y que se notaba que no tenían mucho sabor. Y era muy artificial. Así que... ¡Malo! ¡El primer malo de roto! No me gusta esto. No lo tomaría. No me gusta. Yo no pongo. ¡Probalo! ¡Eh! No, no, no! La experiencia es total. Ellos tienen que saberlo. ¡Nosotros! ¡Pará! ¡No! ¡No seas exagerado! ¡Probalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pará! ¡Pero probalo, carajo! ¡Pero pruebo! A ver... ¡Nooo! ¡Nooo! No le gustó. No sabía que le gustó. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡A ver vos! ¡Pré! 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 ¡Vamos! ¡Pré! 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 ¿Se hace aquí en ti no lo ha? ¡Ay! ¡Fruta podrida! Puede ser un poquito así. ¡Ah! ¿Lo lo haces? ¿Hiciste podrido? ¡Ah! ¡Frutilla podrida! ¿Hiciste podrido? ¡Hiciste comer algo vencido! ¡Gabo! ¡Gabo! ¡Pré! 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 Malísimo, malísimo, malísimo. ¡Malo, malo, malo! ¡Malo, malo, malo! ¡No se daña, que se quede, no! ¡Tonto, tonto, 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 bien! ¡Prede, carajo! Me gusta la podrida. ¡Bueno! ¡Qué raro, Gabo! Ahora vamos a probar lo que verdaderamente genera... El camarógrafo está probando y final está usando, creo. Esto sí ya genera un poco más de desconfianza. Esto parece ser como un snack de algas. Y esto sí, no me gustaría probarlo. ¿Pero dulce? No sabemos porque está todo en chino. Algas, chicos, son algas. Son algas. Es como las que envuelven el sushi. Esto sí que no me gustaría probarlo. Uy, yo sí lo quiero probar. Huele a pescado duro. Duro, duro y puro. Pescado duro y puro, el olor es muy desagradable. ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Te quedaste acá! ¡Ay, qué desagradable! ¡No, hombre! ¡Ay, no! ¡Qué feo, uff! ¡No! ¡Es muy feo, mucho! ¡Es muy feo! ¡Es muy feo! ¡Es muy feo! ¡Súpera! ¡Ya, mira! ¡Es un conclusión! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! Cuidado como lo comes, porque si podes llegar a vomitar, no te lo metas todo el lado. ¡No! ¡Simon! ¡Simon! ¡Noooo! Youtube, prueban comien chine de vomitar en vivo. ¡Ay no, no, no! Parece la comida de los cabros. ¡Abre! ¡A luz! ¡A luz! ¡A luz! ¡A luz! ¡A luz! Le dan la cosa feira. ¡No! Se viene lo peor ahora. Lo peorcito. ¡Malo! ¡Oh! ¡Malo! ¡Malo! Hasta ahora fue lo peor. Ahora vamos con algo picante. Snacks de Wasabi. El Wasabi es el que se le pone al sushi para darle picor. Habitualmente la gente lo aparta y la gente que tiene problemas lo agarra y lo pone arriba del sushi para que lo pique. Como ven. Así que, esto debe estar bastante picante. ¡Suscríbete! 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 Miren? Es desagradable. Es desagradable. No te llama a querer comerlo. Pero debemos hacerlo. Por ustedes. No, no! Comelo todo! ¡No! No! ¡No, no, no! Al principio me lo metí no sentí nada y sentí de golpe un wasabi todo fuerte. Se siente segundos después de romperlo en tu boca. A ver... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Morirá! ¡En breve muere! ¡Tres, dos, uno! ¿Te picas? No. Tiene sabor a wasabi, pero no es picante. ¿Y puntuación? ¡Bueno! ¿No pica mucho? No. Pero el problema es horrible. ¡Mal! ¡Ay, mi madre! Pica muy levemente. Y debo decir que es ¡Bueno! No, le gusta todo. ¿Qué? ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Oye! Ahora vamos con un juguito. Este juguito es como un yogurcito de Durazno. El empaque es curioso. No tenemos estos empaques acá. Así que ahí vamos a abrirlo. ¡Uf! ¡No te lo pongas ahí! ¡No te lo pongas ahí! ¡No te lo pongas ahí! ¡Aparte tenés un moco ahí! ¡No! 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 ¡Mendida! ¡Todo lo que yo con un moco estuve! ¡No! ¡Ay no! ¡Te lo sacaste con la mano esterozo! ¡Ay Dios! ¡Eso es por ser un hombrero pautredundo! Sí, tenías un poquito de... Espera, Simón no existe esa palabra. ¡La inventé yo! ¡Para, para, ya me lo sacé! A ver... Sí. ¡Ay no! ¡No! Bueno, parece que hay pedazos de agua dentro. ¡No! Yo pensé que era solo litio, pero no. Se sienten trozos de cosas. ¡No! ¡No! ¡No, no sale! ¡Tenés que meter más! ¿La sentiste? ¡No! 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 ¡Ay, tiene pedacitos de cosas! ¡Ja, ja! ¡Los pedacitos son muy raros! ¡Uy! ¡Eso no es una buena reacción! ¡Malo! 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 ¡Vamos a comprar los chinos este! ¡Te gusta todo! ¡Anda china! ¡Anda china, ven! Seguimos con un nuevo desafío. Ahora, snack de camarón. Parece rico, parece rico, parece rico. Lo voy a probar. Nunca antes visto en Argentina, así que ahí vamos. ¿Por qué el obús lo vas a probar? ¡Porque soy vegetariana! ¡A probar! De olor está feo, pero no tan feo como el alga, por ejemplo. Es como cuando vas a la playa. Un poquito. Se tiene un olorcito a pescado pudrido. ¿Y sabor? El sabor, debo confesar, que no se siente mucho. Es rico, pero no se siente sabor ese. Salud. Es como un palito gigante. Es un palito gigante. Tiene olor a camarón. Pero no se siente tanto el sabor. Es que ya tenés el paladar recontra matado. Con todo esto... ¡Mate! ¡Mate! El olor es fuerte. ¡No! ¡Mirá lo que voy a hacer, eh! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡La estoma, vaca! No, no, pego. ¡No! 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 ¡Estás bien su amor! ¡Estoy vivo! Estoy sintiendo básicamente el sabor de los chetos ¡Vamos con el próximo! Deben ser pideitos también pero de otro sabor ¡Miren la textura! Que lo vean ¡Ahí! ¡Tienes un poquito de dulce! ¡Está bien! ¡Come re mal! La verdad que está bueno Me gusta, la textura es igual que esa es sabroso y tiene mucho sabor Este me gustó más que el otro Es más rico ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Y es pescante! ¿Este era un movido rojo? Sí, ¿qué tiene? No sé, ¿qué andarás haciendo con esa voz? ¡Noooo! ¡No! ¡Con Camila! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Fuelve! ¡Fuelve! ¿Qué estimabas que hay mal o no? Todo estoy muy ruta Moruto ¡No, guío, yo la riego! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Fuelve! 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 ¡Ahora, ahora! Debo decir que es muy bueno Ahora vamos con El ante último de todos Acá Parece ser que está vencido No O no sé si es la fabricación A ver, el lote Ok Igual vamos a dar una probadita Rafa, no crees que es Ay no Esto es del 20 a 23 Aquí no se va a durar Una braga Simón, ¿Eso está vencido? Se venció hace 7 meses No A ver, una probadita No Va, va, va Pues poquito, eh Proba ahí No, Simón No Salgo Malo, malo, malo Un poquitito No, Rocco ¿Vos querés que la doña no venga por una semana? No, no Simón Ah, sí, Simón No, marido Estás despedido No voy a trabajar Tomá A ver, ahí un poquito, eh Le tendría que haber dado a vela eso No Ahora sí Llegó El momento final Llegó el momento que ustedes estaban esperando Vamos a probar Lo Que Dice ser El dulce Chino Más asqueroso de todos Luz, por favor Dámelo en la mano Dámelo en la maldita mano Dámelo ya Vamos A probar Ay, 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 ay Amigos Verdaderamente No tengo Antofo De probar Esta asquerosidad Pero por ustedes Lo vamos a hacer Esta pata En el Lo vamos a probar No Por ustedes No Suscríbanse No y denle like al video y coméntenle y compártelo. No voy a volver. Vamos a probarlo. Está peligroso. ¡No! ¡Ay, no, no! Se abre así. Vamos a mostrar el envoltorio. A mí no en la mesa. Para. Vamos a mostrar el envoltorio. Parece algo demasiado tóxico. Sí. Las letras de atrás no dicen nada. Solo dice... ¡Duk! 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 Y una clave. ¡Duk! Vamos a abrirlo. Lenta, mía. Lenta. ¡No! ¡Sali... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Es de verdad? ¡Está morrida! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Pará, pará! ¡Está podrido esto! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Aaay, no! Amigos... ¡No, no, no! ¡Amigos! ¡Ay, no! Vamos a filmar, voy a aguantar para decir esto. Amigos, voy a grabarlos. Ay, no, 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 no. Amigos, esto verdaderamente tiene mucho olor frío y apodrido, lo abrimos y me descompuse el olor, es muy feo, voy a intentar mostrárselo, vengan, 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 para que vean lo que es, pero es muy feo, espérenme, vamos a la calle, 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 agarra las llaves, agarra las llaves, no, no, ahí va. Vamos a mostrarle el sabor realmente. O sea, no, no el sabor, sino cómo era, porque no la... ¡No! No, amigos. ¡Ah! 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 ¡Ay! Amigos, verdaderamente era imposible Soportar lo asqueroso que era esa pata de pato Así que, por esto que sufrimos Denle like, comenten, compartan y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Simón, lo mejor sería que nos bajamos